Cumpliendo instrucciones de nuestro Comandante Presidente Hugo Chávez, nos encontramos acá en la Sala Situacional del Estado Mayor de Invierno, ubicada en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota. Me acompaña Luis G. Curbero, Director Nacional de Protección Civil, y William Martínez, quien es el Coordinador Nacional de Bomberos y Bomberas de todo el país, con la afinidad de ofrecer un balance de las afectaciones por causa de la lluvia en todo el país. Usted sabe muy bien que ayer hubo unas afectaciones en el Estado de Carabobo, específicamente en Valencia, por un desbordamiento de Río Cabriales, en los sectores de Los Colorado, Agua Blanca, Santa Inés, Los Sauces, Las Trigaleñas. Afortunadamente solamente hay viviendas afectadas, 381 viviendas afectadas. Allí se encuentran representantes de Protección Civil Nacional, y también se encuentra la Guardia Nacional Bolivariana, al mando del General Arquímeda Herrera Russo, Comandante General Número 2, dirigiendo todas las operaciones de atención, saneamiento, rehabilitación y recuperación, así como también una evaluación de los riesgos que ocurrieron por causa de las anegaciones para atender a las familias del Estado de Carabobo. Igualmente, en el sector Parque Kendall también hubo anegaciones. La más marcada fue la clínica Guerra Méndez, que hubo una inundación del sótano afectando 8 vehículos. Sin embargo, pues ya se hicieron las labores de achique en ese sector, igual que en Aguanagua, en el distribuidor Giraldó. De esta manera, la situación en Carabobo está controlada. Nosotros vamos a seguir monitoreando todo lo que tiene que ver con las acciones post-evento para atender y rehabilitar todos los sectores afectados. También queremos informar del Estado de Aragua, también hubo afectaciones el día de ayer, producto de las precipitaciones causadas en la noche de ayer. Ustedes saben muy bien que ahí está una comisión presidencial para atender la emergencia del lago de Valencia, y está la Comisión Presidencial de Refugios Dignos. Por instrucciones de nuestro comandante presidente, esas comisiones se cuentan atendiendo la emergencia del lago de Valencia, de los sectores afectados. En este caso, pues, los sectores que están afectados, la punta, Mata Redonda y el resto de los sectores. Hasta ahorita hemos evacuado 2.456 familias que están en 38 refugios. Son 8.445 personas que se están atendiendo por parte de la Comisión Presidencial para la Atención de la Emergencia del lago de Valencia, y están siendo también monitoreados por un equipo multidisciplinario, de tal manera que las personas que se encuentran en los refugios dignos puedan estar con todas las comodidades y atender, pues, la emergencia en el Estado de Aragua. Igualmente, en el Estado de Falcón, para el cierre de la noche y la mañana de hoy, en Carirubana, en el municipio de Carirubana, en los sectores Punta Cardón, Los Rosales y Maravén, también tenemos algunas viviendas, algunos sectores con viviendas afectadas, Vialidad también afectada, específicamente en Carirubana, que tenemos 18 familias refugiadas, ya están siendo atendidas por parte de la Gobernación del Estado, así como también en el Distrito Capital, las precipitaciones caídas el día de ayer.